En realidad, bastante parecido a lo que contaba Martín recién, estamos en la ciudad de Rafaela, a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, allí donde está Martín. De todas maneras, la situación es similar. En cuanto a lo climático, un día gris, muy gris, estuvo lloviendo hasta hace instantes nada más y seguramente va a volver a llover. En cuanto al corte de luz, también aquí está generalizado. Esta es la escuela Paul Harris, donde va a votar Omar Perotti. Estaba previsto que lo haga aproximadamente a las 10, 10 y media de la mañana. Hay que ver si cumple con eso. Recién vimos entrar al primer votante. Podemos decir, si quieren, entramos, porque están acá también acompañadas o ayudadas por las luces de los celulares, las autoridades de mesa. ¿Ven ustedes? Esta es la entrada, también bastante oscuras. Aquí sobre la derecha tienen las boletas, una boleta única. Esta es una característica también de la votación de aquí. Las personas entran con la boleta, donde están todos los candidatos de todos los rubros y tienen que hacer un tilde en el que elijan y después se pone en una... Acá están los padrones, pero vean ustedes que si no están ayudados con la luz de nuestra cámara, es muy dificultoso. Quedan en total penumbra y oscuridad, porque esto es una entrada, un ingreso, un hall que solamente recibe luz de la puerta de ingreso. ¿Tienen ustedes alguna alternativa? ¿Piensan que se puede cancelar las elecciones? No, 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 ya se abrieron los comicios. ¿Ya votó alguien en esta mesa? No, todavía no. Todavía no. ¿Tienen algún ritual cuando viene Perotti? Porque siempre votan la misma mesa, me dijeron. No, solamente que tenemos cámaras y... Ah, sí, qué especial parece. Sí. Muy bien. ¿Y esta situación cómo las complicó, por ejemplo, arrancando con la falta de luz? Y... Pero bueno, se va a dar inicio, ya se comenzó con la luz del celular y del día, bueno, se irá a votar. ¿Dijeron que van a traer algún tipo de luz de emergencia o algo si esto continúa? No, pero bueno, veremos el transcurrido del día, pero ya con la luz del día nos va a ayudar. ¿Cuántas...